Yo no sé lo que siento que al mirarte Tiempo y dudo pensando en que te quiero Bueno si es que vivo por amarte O si es por adorarte que me muero Tu boca es una flor y es una herida Y no sé si en tus labios te escarlata Hay una esencia que me da la vida A un perdido veneno que me mata Tus labios pecadores y benditos Me sugieren ternuras y delitos Y cuando te miro se me antoja Que son tus labios suaves y crueles Porque tienes la boca dulce y roja Así como la sangre y las mieles Tu boca es una flor y es una herida Y no sé si en tus labios te escarlata Hay una esencia que me da la vida A un perdido veneno que me mata Y no sé si en tus labios te escarlata Y no sé si en tus labios te escarlata Y no sé si en tus labios te escarlata